Bueno, una tarde preciosa para hacer actividades al aire libre y tengo una propuesta. A ver. Para ir a la Feria del Libro. Ah, qué lindo. ¿Qué te parece? Quien ya está es nuestra compañera Silvia Fernández en vivo, a ver con los detalles. Muchísimas gracias Alejandro y Agustina. Y este año bajo una consigna muy particular, un futuro de libros. De esta manera comienza hoy a las 6 de la tarde y se abre al público la puerta grande de la Feria del Libro, la edición número 38, que se extenderá hasta el próximo 7 de mayo. Para quienes quieran acercarse y recorrer un poquito los pasillos, como vamos a empezarnos a hacerlo nosotros ahora, hay 1.577 stands de 43 países con libros que responden a la temática que uno quiera, desde poesía hasta historia, también, bueno, autoayuda, uno de los géneros más requeridos en los últimos años, aunque la verdad desde el año tiene que ver con la historia. Pero hablábamos de países y también, claro, de visitas, porque los 3 escritores internacionales que este año tendrá la Feria del Libro como invitados especiales son Carlos Fuentes, Eduardo Galeano y David Grossman. Para todos aquellos que quieran verlos, que quieran escucharlos, hasta el próximo 7 de mayo, con el programa general de la Feria, puedan acercarse hasta una de las 5 salas especiales que están dispuestas aquí en el Ferio Ferial de Palermo, para poder disfrutar de sus escritores favoritos. Si se acercan a la Avenida Sarmiento 2074, sepan que los menores de 12 años, los estudiantes, los maestros y los jubilados podrán entrar en forma gratuita. Quienes no lo sean tendrán que pagar una entrada de 20 pesos de lunes a jueves y de 26 viernes, sábados y domingos. Bien, Silvia, estaremos contigo nuevamente ahí recorriendo la Feria del Libro en anticipo de lo que vas a poder vivir a partir de las 18.30, uno de los encuentros literarios más importantes del mundo. Lo tenemos aquí, por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina.